Yo los quiero, yo los amo, pero no quiero tener a este hijo del infierno, a una víbora diabélica, me refiero a Jesús, Jesús de Nazaret, porque es malo y quiere destruir el mundo, porque quiere echarles venenito a las personas en su mente, quiere que lo adoren y lo amen eternamente. Por eso lo golpeo, lo golpeo para que se muera.